Hola como están y bienvenidos de nuevo pues estamos desde el día 25 de julio con el Tera Incursión, con el evento de Dondoso, con un Tera Tipo de tipo Agua así que vamos a utilizar a Binazor, Binazor con habilidad de espesura para potenciar los movimientos de tipo planta cuando le van a quedar pocos peces, tenemos hierbalazo, gigadrenado, bomba ácida y síntesis y adicionalmente en los stats subenle todo full hp, full defensa, así como también ataque especial ahora vamos a hacerlo de forma solitaria, que es lo que nos está dando y vamos a seguir estos mismos pasos para poder vencerlo es importante ahí de que sea el Tera Tipo de tipo planta, ya que eso demora un poco y no sé si es que lo hacemos de otro operativo ok, el evento empieza desde el 25 de julio hasta el 8 de agosto del 2024 ok, ahí nosotros vamos a ir con solo con bomba ácida para bajarle las... vamos a ir súper eficaz y nos tira el loot bomba ácida como ven, bomba ácida, la defensa especial de Dondoso va a seguir bajando ah, le he puesto un ítem que es cascabel concha, en el caso sea necesario y vaya recuperándose poco a poco y después de esos dos ataques como un tipo al loot, va a utilizar sonoriencia así que en ese momento, el primero llega al gigadrenado y como en el siguiente turno vas a estar dormido pues ahí utiliza un ataque que se llama, bueno no es un ataque ya, pero como en ese momento ya estás dormido ok, en ese momento y como que ya estás dormido, solo utiliza esa donde dice animar ya vemos ahí que se ellos han bajado especial, ya ok, animar y a recuperarse posiblemente en ese momento ya tengas un poco o la mitad de vida, así que preferible hacer eso hasta que despiertes ¿qué es lo que tiene el Dondoso? pues tiene bite acuático, tiene oído cocina, tiene terremoto y tiene una loot que es de tipo hielo, ya una vez que estemos ahí, vamos a seguir utilizando bomba ácida una vez más hasta que se habilite nuestra nuestra terapia para poder seguir atacando, ok, ahí tengo suerte de que ha sido paralizado, pero ahí le vamos a utilizar ya hierbalazo ahora, hierbalazo causa daño, pero depende mucho del peso del objetivo, en este caso como es mucho mucho mayor el daño va a llegar a, no, va a llegar entre los, creo que no recuerdo cuánto pesa este, el Dondoso, tendría que atacar con una potencia de 80 a 120 ok, entonces, bueno ahí voy a lograr los efectos que le perjudican y lo único que voy a hacer ahí es hoy bomba ácida y giga drenado bomba ácida ok, ustedes si quieren pueden haber utilizado ahí, ya ven que yo tengo 116 heridas de vida, pueden utilizar en ese momento síntesis o simplemente el giga drenado no, cualquiera de los dos es válido, depende, yo en este caso yo no lo había subido todo el, toda la defensa, así que no estoy aguantando casi mucho vamos a ir a este giga drenado ya, perfecto ya, perfecto ah, movimiento adicional que tiene, pues es bostezo y maldición hay otro giga drenado mira, mientras que no le salga crítico a su alud, vamos a seguir aguantando, si no simplemente utilice giga drenado y así estaremos utilizando giga drenado ahí podría tirarle bomba ácida y después llega drenado, pero también el tema es de que divinos hornos tienen tampoco el stat de defensa bastante elevado ok, entonces así Es el tema, los golpes críticos. Ahí voy a utilizar otra vez Giga de Venado. Bien, 340. A menos que la loot le salga crítico, como en esa oportunidad que estamos viendo, que ya le salió todo crítico. Me bajó 340 de vida en un solo golpe. Podría preocuparme un poco. Bueno, aunque ya estoy cerca, digamos, de romper la Atero. La cristalización del 2. Ok, ahí simplemente seguir nada más con Hierbalazo. O en el otro caso, es que yo ya no hubiera utilizado Hierbalazo. Digo, Giga de Venado, yo hubiera utilizado Hierbalazo. Tal vez me podía curar y con el casca de concha, pues, curarme un poco más del ataque. Podría ser una opción. Y ya depende de cada uno. Igual, con el tiempo que tenemos ahí, yo creo que si lo alcanzamos no hay problema. Lo único mal es los ataques, los ataques, los ataques, los ataques, los ataques, los ataques. Entonces, listo, fuerza, ya, ok, ya se rompió. Entonces, ahí simplemente, pues, si quieren un Giga de Venado. O de ahí pueden utilizar un Hierbalazo, ¿no? Depende de ustedes. Acuérdense que este solo una vez, nada más por captura. Y más o menos les voy a decir la secuencia que hubo, ¿no? Primero, primero hay una activación del escudo. Pero cuando primero el Dondoso tiene un 70% de los PC restantes, ¿ok? O también del 70% del tiempo. Luego este Dondoso va a usar Gostezo, ¿ok? Luego va a utilizar la reducción de la carga del Orbe. De ahí va a ser un reinicio de estado del jugador, o sea, de nosotros, por nuestra parte. Luego se hace un reinicio de las estadísticas. En estado de Dondoso. Luego va a usar Maldición cuando esté con un 50% de vida. Y luego va a usar Envite Acuático cuando tenga un 30% de restante de vida. ¿Ok? Los ítems que puede sacar, pues, son fijos, fijos. 6 caramelos. Experiencia L. 4 caramelos Experiencia XL. 5 más PS. 20 Teralitos de tipo agua. 10 Teralitos de tipo agua también, o sea, unos 30. El MT-046. Y un parche de habilidad. ¿Ok? ¿De ahí podemos seguir farmeando? Sí, podemos seguir farmeando en el online. De ahí algunos objetos aleatorios que se van, pues, este, a veces, este, dan caramelos XL, XL, caramelos raros, MAPC, trozo estrella, chapos plateadas con un 4% de calidad. Y así puntualmente. Igual. Esto te puede servir, este, con otros Pokémon. Que sean también con Teratipo, tipo planta. No sé cómo ustedes los han ganado también a Dondoso. Comenten ahí en los comentarios con qué Pokémon ustedes lo han podido vencer. Y de paso, pues, tal vez lo voy a tomar en cuenta para la siguiente incursión. Estaré subiendo también otro video donde se ve el tema de los códigos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y espero que esto les haya ayudado. Gracias. Gracias. Sulep.